Lastima, Banda Unión Mi corazón Tu ronca maldición me aleva Tu lágrima de ron me lleva Hacia el hondo bajo fondo Donde el barro se subleva Ya sé, no me digas, tenés razón La vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Que es una curva, nada más Mi confesión Contame tu condena Decime tu fracaso, no ves La pena que me ha herido Y háblame simplemente De aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Ya sé que me hace daño Yo sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla, Banda Unión y busca En un licor que la aturda Y la curva que al final Termina la función Corriéndole un telón al corazón Un poco de recuerdo y sin sabor Cotea tu rezongo nerdo Marea, tu licor y arrea La tropilla de la zurda Al volcar la última curda Cérrame el ventanal Que arrastra al sol Su lento caracol de sueños No ves que vengo de un país Que está de olvido Siempre gris Tras el alcohol Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me ha herido Y háblame simplemente De aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Ya sé que me hace daño Yo sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla, Banda Unión y busca En un licor que aturda Y la curva que al final Termina la función Corriéndole un telón al corazón 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 Corriéndole un telón al corazón